Bueno, pues hoy vamos a hablar de la tabla de Cosmolombos, la Ahorita. Esta tabla mide 36,5 pulgadas de largo y 8,5 de ancho, teniendo un wheelbase de unos 17-18 pulgadas. Está construida de maple canadiense y fibra de vidrio, lo que le da bastante resistencia para impactos. Como podéis ver, la tabla es simétrica, o sea que da igual si la montas para un lado o que si la montas para el otro. Y suele venir con un gráfico, pero yo me he cargado el mío bastante libreta. Ahora que sabemos las medidas de la tabla, hablemos de para qué sirve. Me gusta porque no es tan grande como el típico longboard, donde se hace un poco difícil copiar trucos altos, por ejemplo, o brindar. Pero tampoco es tan pequeño como un skate, o sea que tienes bastante espacio para moverte y es cómodo cuando estás haciendo cruising por la ciudad, por ejemplo. O cuando quieres hacer un poco de dancing y frío. Me gusta porque como tiene un tamaño entre medias de longboard y el skate, puedes grindar como harías con un skate porque no es tan grande como una tabla de 47 pulgadas, por ejemplo. Y además, como es un poco más grande que el skate, tienes más espacio para poner los pies mientras vas grindando, o sea que a mí se me hace más. Otra cosa que me gusta mucho de la tabla es el enorme tail que tiene. Esto te da un montón de opciones para poner tus pies cuando vas a hacer diferentes trucos. Y también te da más posibilidades que un tail muy pequeño, donde sería, por ejemplo, difícil copiar o no. Como es un 7 pt grande, te permite grindar y los nose slides o los tail slides no dejan de ser una posibilidad como sería con un típico longboard. Además de eso, el hecho de tener tanto tail te da muchas posibilidades a la hora de hacer 360s, hacer trucos de revert o simplemente hacer algún tipo de pantas. Como decía, es un tamaño entre medias de longboard y skate. O sea que puedes seguir haciendo las cosas que haces con un longboard, pero si quieres ir a un skatepark, puedes dar un clic a lo que está. Porque realmente no vas a tener problema. Probablemente lo único de lo que os tenéis que preocupar con esta tabla es de que os muerda la rueda. Como veis aquí, aquí hay un poco más fresco. Supongo que una desventaja de la tabla es que no es específica para ninguna disciplina. O sea, quiero decir, si quieres hacer solo dancing, podrías pillarte una tabla que es para dancing y sería más cómoda que esta porque no tienes demasiado espacio. Pero a mí me gusta mucho porque al ser tan versátil se hace muy divertido porque con una sola tabla te puedes dar a todo lo que quieras. Otra cosa a tener en cuenta sobre esta tabla es el precio. No es una tabla muy clara para ser un longboard y tiene una buena durabilidad. A mí me suele durar entre 5 y 6 meses patinando bastante duro. En resumen, la tabla tiene una buena relación calidad-precio y viene bien para hacer un poco de todo. O sea, que si no sabes en qué te quieres especializar dentro del longboard, del dancing, pues puedes probar con esto para empezar con él. Creo que eso es realmente todo lo que os puedo decir sobre la tabla. Si os gusta o tenéis más curiosidad, podéis revisar los vídeos en el canal de Cosmo o mirar en la página web. ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!